Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, bienvenidos al programa Desarrollo Sostenible, en el rubro Desarrollo Sostenible, capítulo Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología. Les saluda Jorge Caicho, desde Lima, Perú. Y como siempre, como todos los sábados a las cuatro de la tarde, salimos para todos ustedes a través de la plataforma de Universal TV Digital. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos un sábado más. En esta oportunidad vamos a abordar una ODS que, si bien lo hemos hecho anteriormente, trae consigo un conjunto, un conjunto de otras ODS asociadas en red y casi en cadena, que permiten, pues, hacer un trabajo más orgánico, más sistémico, para poder impactar positivamente en alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El objetivo que vamos a abordar el día de hoy es el número 12, que es producción y consumo responsables. Y para ello, a nuestra audiencia, compartir estos elementos ahora mismo, tanto en Europa, que están ya muy buenas tardes por allá, muy buenas noches por allá, para el Asia, muy buenos días por allí, y abordar este tema que creemos es importante, con alguna casuística inclusive. Para ello, hemos invitado al señor Víctor Sarabia. Voy a presentar a Víctor, que es ingeniero agrónomo, con especialización en agronegocios, marketing y gestión comercial. Él cuenta con estudios en administración de negocios a nivel de posgrado, cuenta con experiencia en planificación, implementación y monitoreo de estrategias de promoción comercial, marketing alimentario nacional e internacional. Además de experiencia profesional en cooperación técnica, diseño, ejecución y monitoreo de proyectos de desarrollo agrícolas y de desarrollo rural. En la conducción y supervisión de equipos técnicos en el sector público y privado, en el campo de comercio exterior y el desarrollo agrario. Actualmente se desempeña como director de promoción y articulación de una entidad importante aquí en el Perú, que es Sierra y Selva Exportadora. Bueno, actualmente también es docente universitario, dicta conferencias a productores, empresarios y funcionarios públicos. Víctor, muy buenas tardes contigo, muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo y compartir contigo conocimientos y experiencias. Gracias Jorge, buenos días y bueno, gracias también más bien por la invitación y encantado de estar con ustedes a través de Universal TV Digital y poder compartir algunas ideas. Gracias a ti Víctor, gracias a ti. Pues bien, esta ODS, repito, la número 12, producción de consumo responsables. Yo mencionaba al inicio, es una ODS que reúne un conjunto, está asociado, articulado con un conjunto de otras, de otros objetivos de desarrollo sostenible. Y así están pensados varios objetivos, pero hay un par, yo creo, que tiene un mayor arraigo y este es uno de ellos. Entonces, en producción, porque tienes la parte de producción responsable y consumo responsable. Entonces, tienes toda la parte de oferta y todo lo que es la demanda de bienes y servicios. Pero el sesgo que persigue un objetivo de desarrollo sostenible como este, es que en todo el ala de producción, todos los actores de producción, perdón, puedan estar totalmente contagiados de poder alcanzar un trabajo orgánico donde el impacto ambiental sea lo menos posible, lo más mitigado posible, y en algunos casos inexistente, según los recursos que se utilicen. Pero también hay un impacto social importantísimo, importantísimo en producción. Por eso ahora nos vamos a centrar un poquito más en esta ala de producción responsable, pero una responsabilidad con impacto social. Recordemos, estamos hablando, por ejemplo, en diferentes zonas, territorios de un país, de una provincia, de una región, de un estado, con sus propias características, urbano, urbano marginal, totalmente rural, montañoso, de diferentes caracterizaciones, y las condiciones de producción van a cambiar por esa realidad territorial, de espacios y de disponibilidad de recursos. En el caso de lo que queremos abordar ahora mismo en este programa, es el impacto con las personas. ¿Quiénes son los agentes? ¿Cuáles son estas personas asociadas a una producción, a la hora de oferta, la producción que nosotros queremos sesgar como responsable? Estamos hablando de las personas que trabajan, los colaboradores, en sus diferentes niveles técnicos, operativos, operativos técnicos, ejecutivos, si corresponde, o alta dirección también, todos los que forman parte de la gran familia de una organización, una empresa productora, en forma directa. Pero también los proveedores, ¿no es cierto? Están muy asociados también a permitir que pueda configurarse y permitir estos inputs suficientes para efectos de poder hacer un desarrollo de producto, bien o servicio. Proveedores. Y además, luego ya está en la otra ala que es consumo responsable, que tiene que ver con los clientes, ¿no? Pero antes de los clientes hay una distribución, ¿verdad? Tenemos proveedores, producción interna, con los actores, trabajadores y demás, y tenemos los que distribuyen los productos, los bienes, o hacen posible colocar los servicios y corresponde. Hasta ahí son personas también, que utilizan recursos, infraestructura. Pero estas personas, además, tienen familias. Proveedores tienen familias, trabajadores, colaboradores tienen familia, y quienes hacen la labor de colocación y distribución tienen familias. Entonces el impacto social es alto. Es alto. Si estamos en una urbe, ¿no es cierto, Víctor? Si estamos en un espacio urbano marginal, o un espacio ya mucho más rural, ¿no es cierto? Alejado de varias otras bondades que la urbe puede traerle, de acceso a servicios, infraestructura y demás, y también a mano de obra calificada, por cierto, los retos son mayores. Es más difícil hacer negocios, o industria inclusive, bastante más retador, en ámbitos rurales, o territorios más seriasos, y hacer desarrollo allí productivo, que en otras partes mencionan. El desafío, y ahí por eso Víctor, yo creo que tiene una experiencia realmente de alto nivel, el desafío es hacer negocios en zonas más urbano marginales y rurales. Ese es un desafío fundamental, porque el impacto social va a ser bastante muy importante, bastante bien recibido, por decirlo de una manera, y también, por lo tanto, es importante medirlo. Ahí, Víctor, quisiera ir iniciando un poquito esta entrevista, esta conversación. ¿Cómo tú sientes la diferencia de las condiciones para hacer producción en zonas rurales o urbanos rurales con respecto a las otras zonas que son bastante más urbanas? ¿Qué retos encuentras tú más importantes? Gracias por las ideas. Quizá una de las cosas más evidentes que ha traído, digamos, todo este contexto de pandemia en el que aún nos encontramos, es que justamente ha, no solamente desnudado estas diferencias, digamos, en aspectos sanitarios y de servicios y políticas de salud que tenemos en el país, sino que también ha podido mostrarnos justamente el diferente grado de avance y de heterogeneidad que tienen los sectores productivos en términos de sus, no solamente políticas de protección ambiental, sino también de sus políticas de protección a las personas, tanto a los sectores, digamos, laborales, ¿no?, como aquellos ligados, digamos, ya al sector de consumo, ¿no? Y digo sector de consumo en términos de esta, de alguna manera, desigual preocupación, digamos, por los cumplimientos de estándares ambientales, en algunos casos el cumplimiento de estándares, estándares, digamos, y hablando, por ejemplo, en el sector de alimentos, ¿no?, de cumplimiento de estándares que permitan asegurar y no cuidar, ¿no?, procesos limpios, digamos, en la producción de alimentos, ¿no?, sino también, como decía, en estándares laborales, que sí, de alguna manera, se han visto involucrados, digamos, en una serie de temas también políticos, ¿no?, y esto lo hemos visto probablemente más a finales, a finales del año pasado, respecto de la discusión que ha habido sobre la ley de promoción agraria, digamos, ¿no? Eso, eso por un lado, ¿no? Entonces, volviendo a los, a los aspectos ambientales, sí creo que genera la, la preocupación y la necesidad de poder revisar justamente aquello que supone mejores condiciones para la implementación, ¿no?, de, de proyectos de producción, de, 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 de industrias, y hablando de industrias extractivas incluso, ¿no?, donde normalmente se han medido o se han puesto, digamos, como, como vista la, la relación de aspectos como, por ejemplo, en proyectos, digamos, de, de desarrollo alternativo, ¿no?, pero también en, en productos, digamos, como, como el café, como el cacao, como la palma aceitera, que sabemos, tienen, si es que no se manejan de manera adecuada, tienen un componente bastante, eh, 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 sensible en términos de, de, de uso de recursos naturales, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también habría que, que mirar cómo enfocamos, este, eh, esta intervención, digamos, en los, en los, en los aspectos de medio ambiente, porque finalmente productos como el café, como el cacao, o como, o como el, la palma aceitera, terminan siendo llevados hacia los consumidores, y ahí es donde también se generan un poco las, las preguntas, eh, de, de, de si estamos, en el caso de nosotros como país, ¿no?, cumpliendo con estándares, eh, eh, ambientales adecuados, estamos respetando derechos laborales, y finalmente estos bebidas, café, café, cacao, terminan siendo, no necesariamente, este, bien, eh, 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 o responsablemente producidos, digamos, ¿no?, en el país, ¿no? Yo creo que, eh, en diferentes partes del mundo, en muchos países, en muchos desarrollados, por cierto, existen una legislación específicamente para el sector agrícola, el sector agrario, eh, y esta legislación procura, eh, procura, eh, enmarcar, y reconocer primero, y enmarcar cuáles serían las reglas de juego para efectos de que productores, eh, o peones también, agricultores, productores asociados, organizados, empresarios, este, empresarios que quieran invertir en mayor escala, ¿no?, este, en bastantes más, eh, espacios, territorios productivos, convertirlos, porque hay que trabajarlos, hay que invertir allí, infraestructura y demás, este, procuran reconocer eso, y procuran darle un marco, en el caso de varios países de América Latina, sucede en países desarrollados también, y este marco regulatorio regulatorio permite, pues, entender que existe esta zonalidad productiva, que la posibilidad, los tiempos, las semanas, o meses, e inclusive cuando recién empiezas para cultivar muchísimos, frutales y demás, son árboles, esto demora un periodo vegetativo importante, entonces tienes un árbol que va a ser árbol de acá a tres, cuatro, cinco años o más, por lo tanto la inversión realizada para esperar estos años, en algunos casos, meses en otros, este, es una inversión de tiempo perdido, y exigiría, por lo tanto, que un, una asociación de productores, una cooperativa de producción, o un empresario, pues tenga que esperar y tenga costos perdidos, o digamos, ociosos de inversión, en etapas muy extensas, entonces, dicho esto, lo que trato de dar, de reconocer, es que existen regulaciones apropiadas a esa realidad, y después de esa inversión, este, lo que sucede es que las, los periodos de mantenimiento de tierras, y por supuesto, luego de cosechas, que es un proceso súper sensible, ¿verdad? Puedes tener mermas importantes por no saber cosechar apropiadamente, o no tener una infraestructura que te pinta cosechar, y tu productividad baja, y tus, y tus ingresos también van a bajar, entonces, hay un know-how ahí importantísimo, hay infraestructura de almacenamiento, hay varios elementos allí, lo que trato de, de, Víctor, de, de poner en, en, en evidencia, ¿no es cierto?, es los desafíos que existen, que estoy mencionando ahora mismo, en el sector agrario, en ámbitos rurales, es bien difícil manejarse allí, todo es caro, llegar ahí es caro, vivir ahí es caro, y mantener infraestructura, llevar infraestructura y mantenerla ahí, también es cara. Esos son los retos que tienen nuestros productores, en cualquier parte del mundo, además. Entonces, las regulaciones permiten reconocer esta realidad, y por lo tanto, ajustar justamente, por ejemplo, normas laborales, que es un tema hipersensible, y normas ambientales, que también tú has mencionado apropiadamente hace un instante. Esa es la realidad. Entonces, pero no se deja reconocer el impacto social que yo describí en la intervención anterior, que es súper, súper importante, porque reconoce y personaliza, de alguna manera, humaniza, diría yo, la intervención de cualquier organización productiva, y por supuesto, del interés nacional público por cuidar, ¿no es cierto?, los derechos de las personas también. Así de complejo es. Así de complejo es. Entonces, en toda esta conjunción, este clima de negocios rurales productivos, digamos, tú has mencionado unos interesantes. ¿Qué crees tú que pudieran, en América Latina en general, en zonas productivas de café en general, de cacao en general, y demás productos en cítricos, etcétera, frutales, que puedan ser, digamos, que tengan desafíos o imperfecciones de cómo resolverlas? ¿Tú qué sientes que esa es la problemática principal o la problemática que se presenta? Bueno, la, la, en realidad, la, yo lo que, lo que, lo que pienso es que, digamos, por un lado, yo creo que sigue habiendo, pues, una oportunidad, este, importante, una oportunidad que no, no, no debemos dejar de tomar en cuenta, y que tiene que ver justamente de lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? Desde el lado de la preocupación del consumidor, ¿no? ¿Por qué? Porque, principalmente, y si hablamos de mercados de exportación, o mercados que suponen referentes, digamos, este, en el comercio a nivel global, ya han venido de hacer, ya algún tiempo atrás, hace algunos años, adaptando, tocas o adoptando una serie de medidas, una serie de estándares que les permite a ellos, o los gobiernos, o las empresas, asegurarle a sus consumidores, pues, este, alimentos o productos o servicios, digamos, que cumplan estándares de, 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 de calidad, con elementos que aseguren que había producción limpia, que se manejan en ecosistemas sensibles, este, pero cumpliendo justamente con los estándares ambientales, ¿no? Que se respetan los derechos laborales, que no hay trabajo de niños, que, que hay, este, está, está en lógica y sentido de, 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 de género, digamos, ¿no? De respeto también de los derechos de las mujeres o de, o de poblaciones vulnerables. Yo creo que esa, esa sigue siendo una oportunidad importante que tenemos que, que seguir, este, mirando, ¿no? Porque eso, de alguna manera, supone el drive para donde vamos a circular o vamos a poder, eh, 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 digamos, conjugar una serie de políticas que, digamos, eh, podemos tener en, en, en nuestros países para poder asegurar justamente, nuevamente, bienes y servicios que sean adecuados y, y, y que sean del interés de los, de los consumidores. Eso, de alguna manera, por modas o por simplemente parte de este proceso de globalización ha ido llegando hacia nuestros mercados, ¿no? Y hablando del mercado peruano que, básicamente, sabemos, es un mercado, sí, es un mercado de precios. Este, este, digamos, esta adecuación o esta preocupación ya se traslada, digamos, a, 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 los ojos de nuestros consumidores y empiezan a, a, a ser parte de esta preocupación o este interés que tienen, que tienen los consumidores peruanos en que, efectivamente, eh, eh, están consumiendo o están comprando, digamos, bienes y servicios que, que tienen ciertos cumplimientos, digamos, de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, ¿no? Lo cual también es, es importante, ¿no? Desde el lado de, de esos lados consumidos de alguna manera, ¿no? Desde el lado de la la producción, eh, sí, también yo creo que ahí hay unos, eh, 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 en retos de cumplimiento, eh, de, de, de políticas, digamos, que si, tenemos que seguir cumpliendo nuestros países, quizá en ese sentido algunos han avanzado más que otros, eh, algunos han podido llevar hacia, 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 hacia los mercados internacionales también mejores evidencias, si quieres, de lo, de lo que se vienen haciendo, ¿no? Caso Costa Rica, caso Colombia, en muchos casos, ¿no? Y ahí es donde Perú también tiene posibilidades también de mostrar que hay, eh, eh, cosas buenas que se vienen haciendo aquí en estos casos, ¿no? Eh, pongo un ejemplo, ¿no? El cacao, ¿no? O sea, hablamos de, de cacao, ¿no? Y donde más, más del, del, del 60%, digamos, de la, de la producción de los, de los chocolates que se tienen en el país se hacen con cacao que viene manejándose de manera, de manera sostenible, ¿no? Eh, en el país no hay trabajo, eh, o no hay, en todo caso, ¿no? De trabajo infantil o trabajo forzoso, ¿no? Cosa que nos genera una, eh, posibilidad de posicionamiento respecto ante los mercados de los consumidores, respecto de otros países donde sí lo hay, como algunos países africanos, por ejemplo, ¿no? Eh, hay toda esta preocupación en el caso del café, digamos, por la producción sostenible donde se prioriza y se favorece la producción del café bajo sombra, ¿no? Eh, más que, digamos, en, 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 en excepciones había casi donde, eh, sabemos que el café es un cultivo complejo que justamente, eh, de manera tradicional se ha estado, eh, talando árboles, pero ahora más bien se prefiere lo otro, ¿no? Y eso va encontrando justamente una serie de nichos de mercado, nichos de alto valor donde podemos ir colocando estos, eh, productos, digamos, ¿no? En el caso de las maderas lo mismo, ¿no? Eh. Víctor, discúlpame, perdón que te corte, que te interrumpa. ¿Qué certificaciones recuerdas tú que puedan ser de valor, de utilidad para que los productores, los, las organizaciones puedan valorar, evaluar y valorar y aplicarlas que pudieran ayudarles a estas organizaciones de, de productores o empresarios productores que puedan ayudarles a evidenciar que están cumpliendo estándares exigentes en los elementos que has mencionado tú. Voy a enumerar algunos para que nuestra audiencia no pierda de vista. Trabajo infantil, altamente sensible, no discriminación, altamente sensible, el rol de la mujer, altamente sensible, ¿no? En discriminación incluida. Este, trabajo forzoso, parece mentira, pero estos elementos en el mundo existen, de hecho están mencionados en Naciones Unidas repetidamente porque en otras, en muchas partes del mundo sucede. Entonces, estos son tres, cuatro elementos importantes de impacto social y hay uno que yo no mencioné y que tú has mencionado de manera repetitiva y lo voy a subrayar, ¿correcto? Que tiene que ver el consumidor, el consumidor de los alimentos o de los productos que salen justamente de estas zonas de producción para que sea un concepto de producción responsable con impacto social, no solamente es la cadena que yo he mencionado de proveedores, trabajadores, colaboradores y distribuidores, es el consumidor, aquel que va a consumir ese café, ese cacao, esa fruta y demás, porque puede hacerles daño. Y la idea es cumplir estándares sanitarios internacionalmente validados y mejorados con una producción, si es posible, orgánica, ¿no? Entonces, son muchos actores de acá. Que mencionaba esto solamente para recordar, ¿no? Gracias por la aportación, Jorge. Efectivamente, más allá de los sellos, más allá de que finalmente sabemos, ¿no? También el sello o estos sellos relacionados a preocupación social o ambiental, ¿no? Suponen la etiqueta siempre, pues, un, ¿no? O sea, les da, pues, también cierto posicionamiento. O sea, hay un elemento de marketing, hay que reconocerlo. ¿No? Pero que también, digamos, lo importante es lo que vaya detrás, digamos, del sello y el fiel cumplimiento de lo que se dé, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Lo mismo cuando hablaba también de productos maderales o no maderales, ¿no? Los sellos relacionados al manejo responsable de bosque, ¿no? Este, tú compras un paquete de papel bono ahora y efectivamente tienes que encontrar ahí el FEC, creo que es, ¿no? ¿Qué te está asegurando que este papel viene justamente de culpa de madera, de árboles cultivados y no extraídos de bosque? En fin, ¿no? Lo mismo pasa con fibras vegetales, este, pasa con, en fin, con una serie de, 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 de productos, ¿no? Nuestra castaña, por ejemplo, ¿no? Nuestra, nuestra, nuestra amazónica pasa también por esas mismas preocupaciones, ¿no? Eh, otro elemento que también yo no, no, no quería dejarlo para después, pero sí creo que es importante mencionar era justamente esta, que esta preocupación cada vez, eh, y que viene en estos mercados, cada vez viene como que empezando un poquito a, a apretar, ¿no? O entre comillas apretar, ¿no? A, a, a nuestros, a, a nuestros países en términos de, de los estándares que tenemos que alcanzar, ¿no? Y aquí te hablo, por ejemplo, del Pacto Verde, ¿no? Del Pacto Verde, eh, de la Unión Europea, de una de estas series de estrategias que están avanzando a tener en unos años más un fiel cumplimiento de una serie de temas que si bien en el discurso inicial, si bien en la, en el planteamiento inicial de este, en este Pacto Verde suponen mejores condiciones o arreglos para que las industrias en Europa y los consumidores europeos, bueno, mejoren o aseguren, digamos, este, estos procesos, eh, digamos, no, no, no hay que ser muy, muy pitonizo para saber que ya, desde ya, digamos, hasta nosotros como países proveedores, digamos, de bienes y servicios ante la Unión Europea y sobre todo en el campo de los alimentos, eh, en algunos casos, este, tengamos que ir caminando al cumplimiento, digamos, de estos, de estos, este, de estos procesos, ¿no? Estos estándares, ¿no? Eh, y eso va a tener que darse ya y y no esperemos, digamos, como pasó, acuérdate, años, años atrás, cuando miramos, uy, en el dos mil catorce, vamos a tener que cumplir, digamos, con este, los estándares de cadmio en el cacao y tal, ¿no? Y bueno, estamos en el dos mil diez, todavía hay tiempo, ¿no? Entonces, llegamos al dos mil catorce y ahí todos los actores recién empezaron a a reaccionar, ¿no? Muy común, ¿no? Ese, ese pensamiento, esa cultura, no sé si es muy común, pero en algunos países de América Latina lo es, es decir, esperar un poco, ser un poquito muy más lentos en en hacer los cambios y la transformación. Claro. Por 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 reacción más que por. Exactamente, ¿no? Tú que has estado muy cerca también de esos procesos, lo hemos visto también en algún momento, ¿no? Eh eh vemos que efectivamente la 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 digamos la 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 preocupación puede ser muy muy real y el hecho lo ha sido, pero me me pregunto al día de hoy, o sea, dos mil veintiuno, ¿no? Este y de haber pasado este proceso dos mil catorce, dos mil quinto, dos mil dieciséis, entrada de vigencia dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, eh que ha cambiado, ¿no? O sea, eh digamos, eh la 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 a ver los cafés, los cacaos peruanos siguen ganando, los chocolates peruanos siguen ganando primas internacionales, tenemos ahí cacao suyo, acá nuevamente el el World Chocolate Award, la anterior vez se trajeron veintiocho medallas, eh y digo chocolate porque justamente este una de las soluciones que de alguna manera este genera la industria es justamente el valor agregado, el famoso valor agregado, ¿no? Entonces, este cuando hablamos de empresas y tal y hablamos de estas eh limitaciones o barretas centrales que podemos tender de otros mercados norteamericanos, mercado europeo o el asiático, de ciertos este recursos que nosotros tenemos para poder ingresar, vemos que en muchos casos el valor agregado, ese famoso valor agregado puede ser pues una alternativa justamente para poder este mitigar cuando menos eh 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 esta estas barreras centrales y que más nos permitan entrar a esos mercados de mejor manera, ¿no? Claro. Para que me salga un poco el tema, pero creo que era este interesante mencionar eh porque quizá cada moraleja en general es nuestros países tienen que seguir caminando hacia estos estándares porque estos estándares no van a culminar, o sea, luego el pacto verde saldrá quizá el pacto blanco, ¿no? Donde van a arreglar mucho más estos temas. Eh de 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 pronto ya pensamos que en el aspecto y honestamente no sé cómo cómo va este este camino, pero eh sabíamos y nuestros exportadores de mango sabían que no solamente los peruanos, los ecuatorianos, en fin, los centroamericanos, los mexicanos, sabían perfectamente que podían contar con ciertas este digamos facilidades de entrada a los mercados europeos, ¿no? Porque además que tenemos acuerdos comerciales y todo lo demás, y un buen día hace un año y medio, un par de años, vamos a revisar mosca de la fruta, la presencia de la mosca de la fruta en nuestros mercados. Y así van a seguir saliendo, unas veces serán cacao, otras veces serán este presencia de posibles plagas, ¿no? Y y y así iremos saliendo, ¿no? Sí, sí, un poco para para digamos ir precisando, ¿no? para a ver si se puede aclarar un poco más esta parte de la de la entrevista. Existen un actor que regula cada uno de nuestros países, ¿no? O sea, un actor que es el estado en sus diferentes estamentos, ¿no? De alcance nacional, territorial, regional, provincial, distrital, el estado. Pero también hay regulaciones externas, si hablamos de exportaciones, y son los demás estados que permitirían el ingreso o el acceso de la producción que nosotros trabajamos, empujamos para que sea una producción responsable, ¿verdad? Que estén cumpliendo determinados parámetros, no solamente la regulación y legislación del estado de donde sale la producción, sino que cumple también las expectativas elementales de permitir acceder al mercado de destino. Entonces, ahí son dos estados. Pero hay un actor en el centro que está aquí, o en el centro no, que está también en paralelo, ¿verdad? En el origen, producción, que es destino, que es consumo, que son las ONGs, los organismos, organizaciones no gubernamentales, que dicho sea de paso, hay de todos los tamaños, gustos y colores. Entonces, hay algunos que tienen un sesgo sumamente importante, ¿verdad? En temas sociales, hay otros que tienen un sesgo sumamente importante en materia ambiental, y otros que tienen también un sesgo muy importante en temas, digamos, de salubridad, de sanidad, sanitización en general. Y además hay un cuarto actor, ¿cuál es? Los estados, igual que las Naciones Unidas, las organizaciones, los diferentes estados que se han unido por grupos, por bloques, o a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo. Que también ejercen presión, ¿de qué? De que se ponga en evidencia nuevas exigencias, o se eleven las exigencias que cumplan la producción responsable, y que permita comercialmente tener una salida exitosa, y además constante, ¿verdad? Entonces, no por campaña exit, sino de manera regular. Entonces, yo le voy a agregar uno más, que no lo puede controlar casi nadie, de esos cuatro que he mencionado. El quinto puede ser el clima, o el cambio climático, que condiciona todas las posibilidades de oferta, y sin duda alguna también, hace un esfuerzo de imprimir presión, por decirlo de esta forma, al estado de destino, a los gobiernos, o los países de destino, a la producción, para poder elevar exigencias de corte ambiental, para mitigar de alguna manera el gran, gran, gran impacto y deterioro ambiental, que todos conocemos en ciertas medidas. Esos son actores fundamentales, que independientemente de los, digamos, son actores gruesos, importantes, que ponen normas o reglas de juego, dentro de todos estos encadenamientos de proveedores, hasta cliente o consumidor final, que habíamos mencionado minutos atrás. Así de complejo es esto. Entonces, ahí, Víctor, no me vas a dejar mentir. ¿Qué tan difícil, o digamos, cuál es la realidad que están sufriendo ahora mismo nuestras organizaciones productores, por ejemplo, para cada vez más cumplir, o no, exigencias, por ejemplo, sociales, este, digamos, bajo toda esta realidad de mercado, de oferta, demanda, y condiciones de negocio? ¿Es alto, regular, bajo? ¿Cómo ves tú este panorama de cumplimiento? Yo creo que la, un poco lo que vemos es que, efectivamente, hay todavía un largo camino, digamos, en ese cumplimiento. Como conversábamos hace un momento, este, estos cambios, o estos manejos, pues, ese cumplimiento es bastante, bastante heterogéneo, ¿no? Este, y, y, y quizá en algunas industrias extractivas, ¿no? Hablando de minería, o de petróleo, se cumple una serie de estándares, ¿no? Pero tú mencionaste una, una frase muy importante, el pacto social, ¿no? Entonces, quizás ahí, la, la, el cuello de botella está en algunos casos en que, entre, de alguna manera que estas industrias, ¿no? Eh, todavía tienen que seguir haciendo un trabajo fuerte, un trabajo fuerte en justamente conseguir este, este, este engagement, ¿no? De, 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 de pacto social, de cumplimiento o de, o de diálogo, digamos, que tiene que ver con la, las poblaciones que están en esta, en la zona, las comunidades, ¿no? Este, para que, efectivamente, eh, se tenga, eh, eh, un cumplimiento responsable, ¿no? Y digo cumplimiento responsable porque también hay que, hay que ser, eh, eh, un poco, eh, eh, también, eh, eh, prácticos, entre comillas, o opcionales, entre comillas, en que no debemos esperar, o no debemos esperar siempre, porque cuando llega la, la industria extractiva tiene que resolver automáticamente todas las, eh, eh, los, los pasivos, o todas las, eh, o cubrir todas las debilidades que, de alguna manera, el Estado no ha hecho, ¿no? Y no lo ha hecho, ¿no? En los últimos dos o tres años donde se instala el proyecto, sino en los muchos años más, ¿no? Entonces, quizás ahí es donde también está ese reto de, de, efectivamente, que, eh, entendamos, o, 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 o conozcamos bien cuáles son los roles, digamos, de, de las empresas, cuál es el rol del Estado. Y dentro del Estado, hablando de los gobiernos centrales, pero también de los gobiernos regionales, ¿no? De acuerdo. Y quizás es un caso más, 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 más propio, más, más, más peruano, donde, de alguna manera, este, el gobierno regional, digamos, tiene cierta labor, pero cuando ve que no lo puede hacer, no lo hace sencillamente, voltea y mira, pues, al gobierno central, ¿no? Este, creo que eso es algo, parte, digamos, de, de cumplimiento, ¿no? ¿Qué te parece lo siguiente? Perdón, ¿qué te parece lo siguiente? Yo, yo tengo una hipótesis, o lanzo una hipótesis. Las ONGs locales, ¿no? En los territorios de zonas de producción, con cierto pensamiento más en social, en, en cumplimiento ambiental, o eventualmente en sanidad en general, son organizaciones que, más allá de su pensamiento y su convicción, su core, existen porque quizás el control del Estado, de lo más cercano en zonas de producción, estamos hablando de distritos, anexos, distritos, este, provincias, y sin duda regiones, ¿no? O estados en otros países, no es efectivo. Entonces, no, no solamente, no se evidencia el cumplimiento de, por ejemplo, no trabajo infantil, que es un tema cultural, hay que decirlo, y además de pobreza también, o sea, no es que están dedicados a explotar a los niños porque les nace y les parece súper, lo disfrutan. No es así, es a veces por necesidad, y hay realidades que hay que reconocer, pero también hay realidades que el niño tiene derecho a ir a la escuela, a tener una educación de calidad, a estar educado, y como una gran prioridad, porque son niños, ¿verdad? Si es que tuviesen que colaborar, y hay toda una discusión desde OIT, Organización Internacional de Trabajo, de hace un siglo. Esto no empezó ahora, no tienes una discusión de mucho detalle. Hay una regulación de OIT muy sesuda, diría yo, muy a detalle, sobre las diferentes, considerando ese trabajo infantil que no quiero citar, pero existen en escalamiento, desde los 12 años, hay que asustarnos un poco, hasta los 18 que está permitido, o 16 que no lo está, pero está regulado de alguna forma. Entonces, yo trato de rescatar esto, ¿no? De las ONGs que existen en determinados tamaños y dimensiones y cores, pero que existen porque la ausencia de los controles del Estado en las zonas más cercanas a las zonas de producción, al no existir control o ser débil, también actos de corrupción, hay que decirlo, entonces necesitan a alguien, un tercero, en la ONG, para que digan, y también la generación de sellos o certificaciones que acrediten que ese productor, no serán de toda la comunidad, pero ese productor cumple estándares. Entonces, damos paso, damos espacio, sin querer, o quizás sí queriendo, pero no, damos espacio a la existencia de los negocios, de las certificaciones que van a existir siempre, pero que de repente en zonas, en América Latina, Costa Rica mencionada, Colombia, ni que decir, Bolivia, etcétera, no necesariamente estamos cumpliendo ciertos estándares de los cores mencionados, y que necesitas una certificación para demostrarle al mundo, que probablemente sean tus consumidores, que estás cumpliendo estándares, por lo menos tú, quizás tu vecino no. Y eso es un poquito el marco que yo quería subrayar para efectos de ser más justos también. A esto es un tema muy importante, yo me quedé con la idea de, efectivamente, el trabajo de la cooperación técnica de las ONGs en general, ¿no? Bueno, efectivamente, y acá en el país tenemos varias muy serias y con trabajo muy, muy importante, ¿no? Estamos nosotros trabajando con algunas de ellas, por ejemplo, en una serie de proyectos y, digamos, que estamos bastante contentos. Yo creo que sí, yo también comparto un poco esta lógica y un poco la hipótesis que me plantea, ¿no? De alguna manera, la presencia de él o no presencia del Estado supone, pues, que hay un espacio que, de alguna manera, las organizaciones y fines de lucro, digamos, van ocupando y que van generando esas alianzas. Quizá, quizá lo que deberíamos un poco mirar es que, de alguna manera, al igual que las empresas, no terminen supliendo, porque a veces el camino es, o sea, la línea es corta, es delgada, supliendo la labor del Estado en aspectos donde ellos deben intervenir. Y, particularmente, por experiencia, te lo digo, yo trabajo en cooperación técnica unos años y, digamos, la línea es corta y las ganas de hacerlo es corta, son muy grandes, ¿no? Pero, finalmente, digamos, tiene que generarse una serie de alianzas y de colaboración conjunta entre el gobierno local, la municipalidad, el gobierno nacional, ¿no? Y el trabajo que uno hace como cooperación técnica, ¿no? Volviendo a la parte esta del LTI, o el trabajo infantil, hay una consideración que también tenemos que tomar en cuenta que es, quizá más, entre comillas, cultural, sociológica, lo que fuere, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo familiar, ¿no? Este, donde en el trabajo familiar, y lo tenemos en muchas poblaciones, en muchas zonas rurales de nuestro país, ¿no? Este, sobre todo en la sierra y en la selva, donde justamente el trabajo familiar es justamente el espacio donde se transfieren los saberes, se transfieren el conocimiento previo que tienen, y en el campo se ve mucho eso en el productor, ¿no? Los pequeños productores donde justamente el menor de edad, el hijo pequeño, va asumiendo ya ciertos roles en el manejo de la huerta, del corral, de la finca, ¿no? Y que eso supone ese aprendizaje que va recibiendo, ¿no? Entonces, ese es un tema de trabajo familiar, otra cosa es el trabajo infantil forzoso, ¿no? Entonces, yo creo que esos son elementos interesantes, porque justamente, ¿no? Recuerdo, este, algún proyecto de una conocida empresa relacionada a la telefonía en el país, ¿no? Que tenía un proyecto justamente para erradicar, ¿no? Sí, en esos términos, de erradicar el trabajo infantil. Cuando estuvieron llevando a cabo estos proyectos, y tuve la ocasión de ver uno, estar presente en algunos de estos, este, justamente nuestras contrapartes, que eran organizaciones y fines de lucro, digamos, en la zona, en vez de otras, este, comunidades en una zona determinada en nuestra sierra, ¿no? Este, justamente tenían esa posición, oye, ojo que esto es, ¿no? Trabajo familiar, o sea, acá los niños y las niñas aprenden a, al manejo de la casa y de la huerta y la parcela, porque es parte de lo que ellos hacen y es parte del que hacen que ellos tienen, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero eso no era entendido de alguna manera, de esa forma, por los planificadores o los jefes de relaciones comunitarias de esta telefonía, ¿no? No, eso es trabajo infantil y eso no debe haber, o sea, digamos, no funciona así. Entonces, eso justamente supone que tiene que, lo menciono porque justamente la empresa tiene que tener los suficientes, este, conocimientos y manejo de información en los contextos culturales, sociales, sociológicos, ¿no? Como fueren, ¿no? De estos procesos de movilización, de la mano de obra, que además la mano de obra también ocurre en nuestro país, también genera ciertas pequeñas migraciones. En el caso del café ocurre que la población o ciertas poblaciones de las costas nórdicas, en época de cosecha, viaja, se va a las zonas de selva en las épocas de cosecha y se mueve toda la familia, ¿no? Ocurre también en el sur, este, un proceso más pequeño, por ejemplo, que tú puedes ver en la costa central cuando, quizá antes más, cuando era la época de la cosecha de la papa o del algodón, entonces, la sierra central se viene a la costa a participar en las cosechas, en fin, y ahí se mueve toda la familia, niños incluidos. Entonces, las empresas tienen que conocer, digamos, estos aspectos para poder entender justamente cómo intervenir y cómo colaborar, ¿no? Pensando en si van a erradicar el trabajo infantil o están yéndose en contra del trabajo familiar, ¿no? Entonces, disculpa que me salga un poco el tema, pero creo que señalarlo en términos de que efectivamente no solamente de parte de las empresas en general o de todas las empresas, en general no solamente hace falta tener esta preocupación o la voluntad política, ¿no? Hay que conocer un poco pequeños procesos que se dan también en estas realidades, ¿no? Para poder saber cómo planificar y cómo intervenir, ¿no? Correcto. Y es heterogéneo porque tienes temas culturales, personas, agricultores que están en subsistencia, ¿no es cierto? Y otros que están ya más en un trabajo más productivo, más de negocio, más que no para subsistir, sino para hacer negocios y mejorar su nivel de vida. Pero cuando es subsistencia está condicionado a fallecer o padecer enfermedades absurdas y fallecer por eso, ¿no? Entonces, estamos nosotros en el espacio más de la producción para, digamos, mejorar condiciones de vida, tener mejores ingresos, más partiendo de ahí. Y fíjate qué interesante, tú has hecho algunos comentarios respecto, en algún momento, tus comentarios de tu intervención a industrias extractivas, por ejemplo. Nos estamos yendo ya a industrias importantes, potentes, fuertes, con infraestructura del mismo tiempo. Tienen otros, en mismos espacios, mismos territorios, pero otros desafíos, porque la atención está muy concentrada en ellos también, ¿no? Claro. Sí, a esto quizá sumarle, pues, las matices políticas, ¿no? Estamos viviendo un año, seguimos viviendo un año electoral bastante complejo en el Perú, ¿no? Y que sumado a la pandemia y sumado a otra serie de temas, justamente generan, pues, contextos sensibles o ambientes propicios para... Digamos, ahí genera a veces la oportunidad para generar, pues, es un reto político, en algunos casos, en fin, económicos, en otros, ¿no? Donde efectivamente, ¿no? Quizá el mundo formal, ¿no? Pero nos está moviendo un poco sociológico, pero creo que el mundo formal, comercial o empresarial que nosotros vemos a diario, digamos, se ve más... Disculpa con la interrupción de la pantalla, ahí está una pequeña que está ya saliendo. Este mundo más formal se ve más... Más ocultado, más observado, más medido, más reglamentado que aquel otro que está relacionado, justamente, con el mundo informal, ¿no? Entonces, vemos muchos más ojos en una industria extractiva, minera, grande, y que, además, cumple cientos de estándares, tiene organizadas, digamos, sus áreas de desarrollo comunitario, tiene una serie de temas o de estructuras dentro de la organización o de la empresa, pero no nos fijamos mucho en lo que ha venido haciéndose en la zona de la PAP, en Madre de Dios, ¿no? O sea, que era el reino de la minería ilegal, ¿no? Y que, de alguna manera, se sigue viendo, observando en otras zonas de Pusco, en Apurima... Esto es central, Víctor, lo que tú dices, es central, porque uno hace una sumatoria, digamos, primero un registro que no existe, pero si existiese, si alguien tuviera la voluntad objetiva, y ahí, atención Estado, o gobiernos, y atención ONGs también, de cuál es el impacto social, y también mencionemos, y el impacto ambiental, de las diferentes actividades productivas, en un Estado, en una región, ¿verdad?, de los informales, probablemente supere largamente lo de los formales, o por lo menos, no se trata de competir, pero por lo menos no es poca cosa, y no hay ninguna sanción, ni crítica, ni política, es absolutamente miope, o simplemente desconocer, que existe esa realidad, y se fijas en el formal. No es que esté mal, pero es totalmente subjetivo, y absolutamente injusto. Sí, creo que sí, o sea, digamos, hay ciertos, y hay actores, hay una serie de organizaciones que sí, efectivamente, mal cambiamos este paso, o este, digamos, esta posición, también esta posición también de denunciar estas prácticas, y de hecho, muchos agentes de la cooperación técnica lo hacen, y muchas que están, porque, digamos, finalmente, la intervención, o una mala intervención del medio ambiente, no tiene, igual, no tiene tamaño, ni tiene color, ni tiene, si es izquierda o derecha, o sea, el perjuicio a los bosques se da, ¿no? Entonces, no, bueno, ya no, digamos, otra cosa, es claro, si es de la gran industria, o de la gran minería, o de la pequeña, o de la informal, o de la ilegal, en todo caso, ¿no? Y, bueno, sí, efectivamente, y me consta, hay, digamos, una serie de elementos de posiciones de denuncia, digamos, en ese sentido, ¿no? Y creo que también, digamos, el gobierno peruano, en 2018, hizo una operación que todavía, digamos, continúa, que justamente fue esta intervención en la zona de la Pampa, en Madre de Dios, que generó una serie de acciones, y que todavía algunas se siguen dando, importantes, pero que es imperativo que el nuevo gobierno las continúe, ¿no? Justamente porque ahí genera la oportunidad de poder crear, este, o recrear espacios, o nuevos espacios de intervención, ya considerando de una manera mucho más efectiva aspectos del desarrollo sostenible, de un manejo más responsable del bosque, de reforestación, digamos, con elementos o con especies nativas que sean importantes, ¿no? Y un trabajo, no solamente, digamos, en la reconstrucción del medio ambiente, sino también de, digamos, ¿no? De las actividades económicas locales, de una dinamización de actividades productivas que realmente conversen con el bosque, porque finalmente las personas que viven ahí van a buscar eso, o sea, van a buscar cómo finalmente engancharse a una actividad económica que les genere ingresos, ¿no? Y que si el bosque se los va a dar una vez reorganizado y reconstruido, señal, se los va a dar, ¿no? Pero no van a necesariamente desesperar por los 40 o 50 años que una especie de maderable necesita para poder obtener madera, ¿no? Eso creo que es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y ahí es donde alternativas hay, alternativas pueden darse en muchos casos, ¿no? Hace, vuelvo al ejemplo del cacao, ¿no? En una, la convención de cacao al chocolate que acaba de terminar, del cacao y el café que terminó la semana pasada, se hablaba, por ejemplo, de cómo contar con una visión compartida para poder llegar, por ejemplo, a 2030 con una producción de 250.000 toneladas, que es un gran reto, ¿no? Y posicionarnos a nosotros como un país caotero también a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo, escuchando eso, me preguntaba, más que seguir interviniendo en bosques o en zonas de ecosistemas sensibles, marchemos sobre aquellos lugares donde efectivamente hay, se ha dado espacios de reforestación o de desforestación, perdón, y la zona de la Papa y Madre Dios es una de ellas. Entonces, si vamos a reforestar, pensemos en especies como el cacao, como el copasú, algunas otras que efectivamente generan ciertas oportunidades económicas, pero obviamente, evidentemente, considerando estas otras especies nativas que justamente generan este colchón de protección del bosque, en fin, pero a lo que iba es eso, o sea, cómo reconstruir, tomando en cuenta estos elementos, digamos, de sostenibilidad, no solamente productiva, sino también sostenibilidad de recursos, para que generen justamente sostenibilidad económica, ¿no? Y eso a qué te debiera llevar, al famoso, a estos, este, digamos, elementos del comercio sostenible, ¿no? O el comercio mundial, o el biocomercio, ¿no? Tengo una laminita por ahí, si quieres para compartirlo, la podemos ver más adelante, pero... No, adelante, por favor, adelante. Ya, este, quizás como para ir, este, déjame ver hasta ayer, aquí estamos... ¿No? A ver, permíteme, déjame si la puedes ver. Sí se puede ver. Ya, acá también he un poco pirateado algunos datitos de... de Ministerio del Ambiente, pero, digamos, quería un poco reforzar esta idea de lo que te decía, ¿no? Acá, digamos, hablamos, digamos, de que la biodiversidad, ¿no? Si bien no tengo datos hasta el año pasado, pero, digamos, ese incremento de estos más de 400 millones de dólares en exportaciones, hablando del tema de exportaciones en recursos de biodiversidad, ha venido creciendo, ¿no? Me parece que ha crecido en el orden entre el 8 y el 12%, ¿no? En el último año, a pesar de las condiciones en las que estamos. Pero otro número importante, hablando de esa biodiversidad, y hemos seguido hablando un poquito de la selva, pero pensando también en la sierra, es que esas tres cuartas partes, digamos, de hogares siguen y van a seguir utilizando recursos de la biodiversidad para poder, digamos, existir, ¿no? Y ahí hablamos no solamente de especies maderables, hablamos también, ¿no? De fibras vegetales, pastos naturales, hablamos también de elementos tan puntuales como la bosta, por ejemplo, ¿no? Del ganado que se utiliza como combustible en las zonas de la selva, de la sierra, perdón, ¿no? De ciertas especies como el lichu u otros que crecen en las zonas de páramo que se utilizan como fibra para poder construir los hogares y las casas de estas personas, ¿no? Además que sirven como un elemento, no solamente de combustible, sino como un elemento térmico, ¿no? Cuando usan fibras, ciertas fibras de pastos naturales que proceden en los pajonales para poder tarajear y enganchar, digamos, las paredes de sus pequeñas casas, ¿no? Entonces, sí, utilizan y van a seguir utilizando estos recursos de la biodiversidad, ¿no? Tú sabes, Víctor, que yo conversaba hace algún tiempo ya con algunas personas y una en particular me decía, yo estaba creo que en Pucalpa, no sé, en una parte de la selva del Perú y conversaba con un lugareño y me decía de que la manera más práctica de que él pueda subsistir, vivir sin problemas y absolutamente aislado, por cierto, porque es totalmente montaña, monte, digamos, es vivir en esas, se mudaba de la urbe o urbano marginal donde estaba en cierta ciudad y se mudaba a su casita y donde tenía todo, tenía yuca, tenía plata, tenía todo para alimentarse y vivir casi silvestremente y salía de su espacio y su hábitat un poquito más al urbe, ¿no? A la ciudad, a los pueblos cercanos, un poco para comprar ciertos alimentos o ciertos productos o ciertos insumos, pero básicamente mucha gente vive y depende de ese y ese 75% hace mucha, digamos, tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí. Y sucede en general en muchísimos otros países igual, es decir, estamos, son personas y familias muchísimas que están comprometidas sus vidas, enganchadas, enraizadas, básicamente en lo que la naturaleza te regala. Cuando queremos pasar, y ahí tú decías cosas muy interesantes hace un instante, cuando queremos pasar de esa vida personal y familiar y pasar a un nivel ya de producción, obviamente existe un tramo, si quieres empezar de menos a más, que es un pan de producción más artesanal, con la poca capacidad productiva que puedas tener una familia y eventualmente apoyarte en alguien más. Entonces, ese tránsito, ese camino de ir poquito a poquito creciendo, teniendo mercado y demás, es donde podría tener mayor atención ya en la parte de producción donde no hay muchos cuidados, ese tránsito familiar, insisto, a la parte de producción donde hay niños que trabajan de repente, hay un tema también cultural, de diferentes elementos también, digamos, del rol de la mujer, por ejemplo, que es muy sensible, pero cuando ya estamos en temas ya más formalizados, si es que eres formal, si es que lo eres, entonces ahí, digamos, la atención en todos los elementos que venimos tratando hoy mismo se confluyen y pueden incluso hasta impedir que se crezcan. Entonces, esa es una realidad, yo no digo que no lo respeten o sí lo respeten, simplemente estoy graficando cómo evoluciona de forma natural una persona y una familia que vive en el monte, dentro de la selva, de la floresta en general y quiere evolucionar en un tema más de producción, en unos caminos más de producción. Mira, ya has tocado un tema bastante importante y yo te haría más de una pregunta ahí, Jorge, ¿no? En esas lógicas, y ahí tengo una hipótesis, ¿no? De hecho, creo que va por ahí, ¿no? En esa lógica, por ejemplo, hablando de aspectos importantes dentro de la industria que tiene que ver, por ejemplo, con la exportación, digamos, ¿no? ¿Qué rol tú ves que podría tener justamente estas regiones como la sierra y la selva en estas, con estas consideraciones y esto justamente que acabas de mencionar que es justamente parte del entorno que tienen respecto de cómo se ha venido creciendo, digamos, en este camino de las exportaciones no tradicionales y sobre todo de la exportación, ¿no? Que ha estado sumamente concentrada en la costa, ¿no? O sea, en la región costa del país, ¿no? O sea, ¿qué oportunidades tendríamos entonces en la sierra y en la selva, ¿no? Claro, ahí los retos son fuertísimos, ¿no? La concentración de, justo empezábamos cuando empezaba a hablar, abordar el programa de hoy mismo, trataba de poner en contexto el trabajo en la urbe, en las zonas urbanas, en el caso de la gran mayoría de países están pegados al mar, digamos, son más costeros, es lo natural y hay una serie de razones absolutamente competitiva que las merecen y las justifican, eso es la competitividad general, por el acceso a servicios públicos, el acceso a, digamos, a los inputs necesarios para producción, es más barato, es más fácil, más accesible, por lo tanto, tiene sentido y además para recibir importaciones si corresponde y para exportar si quieres. Entonces, es la costa, o sea, no nos gusta pero cuando estamos de sierra a selva, montaña, selva, sierra, los retos son los que acabo de decir que no están tan accesibles. Entonces, hay un tema, hay unos niveles de competitividad que son gruesos, luego viene clima y negocios, ¿verdad? Que tiene más a detalle, tiene que ver más tu relación con el distrito, tu acceso a INDES y a defensa civil, a las normas de salud y seguridad para que nos entiendan nuestra audiencia del Estado que exige y obtener una licencia de funcionamiento para que operes, sin mencionar la formalización. Créeme, Víctor, que hasta para formalizarse en determinadas zonas alejadas de la urbe es un reto y es caro. Tienes un notario, tienes una oficina que está a dos horas o más, no lo sé, de registros públicos, tienes muy pocos abogados, casi no hay contadores y el contador y el contador no es barato y te sale caro elementos tan sencillos. Entonces, también hay elementos de clima de negocio que afectan negativamente a la formalización que en América Latina padecemos tanto. Esa es la realidad y hay que reconocerla. Sin mencionar ahora otros servicios más recurrentes, ya operando como empresa, organización y tal, que tienen que ver con elementos, por ejemplo, que se caen de maduro, de administrar bien sus recursos de flujo de caja. Algo tan sencillo determina si la empresa tiene sentido en un año o no lo tiene. Así de simple, en flujo de caja. Y no tienen ese auxilio, por ejemplo. Y además para pagar impuestos, inclusive. Entonces, no hay una, necesariamente, nuestros amigos, la administración tributaria, de repente, no siempre en todos los países, lo que hagan es hacer un poco de académicos y más de escuela para educar en los pagos, en cómo se presentan tributariamente y cómo hacer los registros oportunos para no depender al 100% de elementos tan simples con un contador que te va a cobrar un valor mensual que tú no sabías que existía en tu flujo de caja. Ese tipo de cosas condicionan mucho a la formalización y por lo tanto que progrese y crezca de un negocio familiar, artesanal y a una empresa que tenga que cumplir todo lo que tenga que cumplir. Creo yo, por ahí va también la lectura. Sí, creo que yo también pensando justamente en estos aspectos relacionados digamos a la biodiversidad y en fin el uso de recursos y mencionaba esto justamente en este aspecto de la exportación digamos de las poblaciones más tradicionales y este crecimiento heterogéneo que se tiene evidentemente por ciertas condiciones pero pensando un poco recogiendo un poco lo que comentabas hace un momento las preocupaciones aspectos ambientales la esta esas exigencias que están teniendo los mercados y cada vez que son los mercados de vecino que cada vez son más fuertes nos llegan a pensar que nos deberían dejar hacer ver que justamente los caminos que deberíamos encontrar las oportunidades que deberíamos encontrar para poder tener estos próximos 20 años de exportación exitosa o exportaciones no tradicionales exitosas deberían estar miradas quizás ya con otra forma ¿no? con otros ojos con otra manera de medirlas además ¿no? y si hablamos de las oportunidades que podríamos encontrar dentro del comercio sostenible por ejemplo dentro de los bionegocios o los econegocios miramos justamente yo miraría la región cierre la región selva como justamente ese ese nuevo espacio ¿no? estos 20 años 20 y tantos años 25 años de exportación exitosa central en la costa mire cambiemos los ojos miramos miramos un poco la forma distinta de cómo medirla ¿no? porque hay que hay que pensar en ello también y concentrémonos justamente en aquello que la biodiversidad nos puede dar ¿no? pero ahí no hablamos justamente pues de proyectos de cientos de hectáreas no hablamos de cientos de trabajadores ¿no? o plantaciones o grandes fábricas ¿no? hablamos básicamente de poder contar con una un modelo de intervención que no solamente respete todo aquello que vemos y que sigamos teniendo y mejorando estos numeritos que vemos un poco en la presentación o seguir teniendo pues en primer lugar ¿no? en que comuniemos en especies de mariposas o o mantener todavía esta gran diversidad que tenemos en teorías sino más bien cómo responsablemente ponerlas a imposición ¿no? de las actividades económicas de la gente que vive ahí y ahí estamos hablando de comunidades nativas de comunidades indígenas ¿no? es cierto o sea el reto es no son pues estos grandes conglomerados de cientos de trabajadores son gente son son familias este digamos que están en la zona que manejan que tienen los conocimientos además para un manejo responsable pero pensando que también eso sigue siendo una oportunidad interesante en términos de lo que a estos mercados a los que llegamos les interesa cada vez más ¿no? a estos consumidores preocupados por el medio ambiente etcétera etcétera entonces creo que ahí hay un poco el reto que además se engancha perfecto con lo que tú dices ¿no? cómo construimos formalidad ¿no? y formalización en un entorno en el que de por sí no es que sean informales sino es que desde nuestros ojos citadinos costeños y de grandes ciudades los vemos a ellos como informales ¿no? y vemos sus procesos de cambio y sus procesos de intercambio económicos como informales lo que tenemos que hacer con nuestros aparatos en el estado y a nivel de las empresas y todo lo demás es cómo adecuamos modelos de intervención para formalizar entre comillas aquellos procesos que ellos saben y consideran que son informales ¿no? entonces no podemos pedirle pues una factura de pronto pues que manejen al revés del derecho pues un forwarding a una comunidad campesina que esté empezando o una comunidad nativa que esté empezando a comercializar con procesos fundamentales por ejemplo ¿no? cuando ni siquiera probablemente están bancarizados ¿no? ahí el reto es ese ¿no? o sea como digamos entonces nuestro gran aparato de regulación y normalización tributaria tiene pues que ver como como lleva como organiza mejor digamos para que esas personas también y estas comunidades empiecen a tributar consideren que justamente es un elemento importante dentro de de nosotros como aparato o como como estado digamos ¿no? pero ahí es parte del reto ¿no? yo creo que es parte de eso ¿no? y si intervenimos nuevamente en cacao en palma aceitera en café vayamos así en inmigrándolo digamos en esas condiciones también ¿no? porque finalmente no son esos elementos que están suponiendo ahora pues este mejores mejor capacidad de posicionamiento en los mercados mejora los precios un cacao con sellos de sostenibilidad o de trabajo libre de trabajo infantil también te genera pues un plus en el mercado que aquel otro que no lo tiene ¿no? lo mismo pasa con el café y nuestra historia del café viene creciendo bastante bien digamos por ese tipo de cosas ¿no? entonces ahí yo creo que es parte también de lo que en términos de responsabilidad social ambiental también tenemos que ver ¿no? Perfecto ¿Puedes dejar de compartir? yo creo que perdona sí me quedé enganchado con la conversación ya está ahora ahí este gracias gracias yo quisiera Víctor ir terminando ya nos ganó el tiempo quisiera te agradezco mucho tu participación ¿alguna palabra final o una reflexión para terminar el programa? No ahora a propósito que conversabas justamente de la relación empresa consumidor y la población ¿no? estaba pensando en dos cosas muy puntuales digamos la preocupación que deberíamos tener de cómo defendemos los derechos ambientales cómo defendemos también a las personas que se dedican a defender los derechos ambientales o nuestros derechos ambientales digamos y creo que supone una oportunidad también para poder retomar ¿no? digamos ¿no? Nuestro país no firmó no confirmó este acuerdo de Escazú por ejemplo ¿no? Entonces estamos hablando nosotros de una serie de temas relacionados a los servicios ambientales también y pero ¿cómo hacemos para poder luego acceder a más información cómo podemos participar o fortalecer procesos que sean consultados o eventualmente ¿no? ¿cómo hacemos para proteger a estas personas o grupos o organizaciones que defienden el medio ambiente ¿no? Entonces ahí hay un tema que creo que se nos ha como país quizá ya no se nos ha escapado de las manos y fue la ratificación de este acuerdo ¿no? Y otro aspecto importante que tiene que ver cómo se construyen estas relaciones entre las empresas y las comunidades o la población ¿no? que generan digamos en el mejor de los casos un aspecto muy positivo de construir una serie de diálogos para conservando el medio ambiente conservando los recursos y ofreciendo trabajo de calidad ¿no? Derechos laborales en cumplimiento en fin ¿no? Y la población digamos que de alguna manera pueda hacerse obtener digamos cierta ventaja digamos y cierto bienestar en ello ¿no? Lo digo porque por ejemplo ¿no? No sé si sabrás el caso que hubo en el caso que acabas un par de años o menos pasado hace un año y medio o no de una empresa relacionada a la explotación de la producción de exportación de cacao ¿no? Que por una serie de incumplimientos en temas ambientales fue este sancionada ¿no? por las autoridades ambientales en nuestro país pero la población evidentemente la más cercana la que está directamente relacionada a ella no es que haya sentido este que efectivamente han digamos respetado sus derechos y que efectivamente esta empresa que ha venido explotando los suelos o teniendo este afectación al bosque durante la producción de cacao hayan visto que bueno que sancionaron esta empresa no lo que hemos visto lo que hemos estado conversando y también colaborando en algunos temas para poder solucionar temas económicos de ellos ha sido que más bien se han visto perjudicados digamos en estos en temas ¿por qué me han cerrado mi fuente de trabajo? ¿por qué me han cerrado mi fuente de trabajo? ¿no? Exacto Y lo mismo sucede Víctor con las mineras ¿no? A veces o los extractivos en general que reciben algún tipo de crítica de las acciones de las autoridades sanitarias ambientales y demás y son cuestionadas y lo que hacen es las poblaciones cercanas que están hasta contaminadas inclusive con su forma de producción y demás resulta que defienden por el puesto de trabajo esto lamentablemente se repite y ahí viene esta diada de dependencia cuanto a sin duda puesto de trabajo y subsistencia en algunos casos o simplemente personas que el tema cultural también o de falta de educación o de las dos quien sabe respecto a qué es lo que les conveniente porque sus hijos y ellos mismos se contaminan cuando corresponde en empresas de mayor envergadura como minerías u otras de gas o lo que fuese es toda una controversia es muy sensible y esto merece un programa especial que estoy seguro Víctor se nos acabó el tiempo muchísimas gracias te agradezco bastante tu tiempo tu participación tu muy buena voluntad de estar con nosotros esta tarde y agradecerte y simplemente mencionar para ir cerrando ya nos ganó el tiempo ir cerrando nuestra audiencia es que están unidas muchas ODS hemos hablado más de una porque era lo normal estamos hablando de pobreza estamos hablando de hambre uno y dos ODS estamos hablando de educación de igualdad de género de salud y bienestar que duda cabe que es la más la excelencia de las ODS digamos hemos hablado también inclusive de industria de innovación deberíamos poder haber hablado un poquito más quizás pero es que no nos da el tiempo de reducción de desigualdades fíjense cuántas ODS hemos asociado en un poquito más de una hora ciudades sostenibles y comunidades sostenibles y la ODS de hoy es producción y consumo responsable y vamos a hablar de producción así de complejo es esto entonces yo vuelvo a agradecerte Víctor y este esperamos tenerte en otra oportunidad muchísimas gracias encantado Jorge y encantado y bueno agradecerles también a TV Universal ¿no? Universal TV perdón más bien también comprometerte también a tenerte a nosotros dentro de los programas de webinars y seminarios que hacemos también en Ceres Ceres Portadora donde también tocamos temas diversos donde justamente los aspectos de la producción sostenible o el comercio sostenible también cada vez cobran más importancia así que nos encantaría tenerte también ahí en su momento ¿no? con muchísimo gusto muchas gracias Víctor te agradezco gracias tengo unas muy buenas tardes y bueno a tus órdenes como siempre y estamos en contacto gracias gracias Víctor bendiciones a nuestra audiencia les agradecemos mucho que les vaya muy bien cuídense bastante gracias